Saludos a mi querida amiga, que el verdad es que estamos en mi sinjero, mi nombre es Nasrón, y lo llevas en el próximo mes. Mi madre es muy divertida en mi urbano, mi querida amiga. Muchos pueblos saben que la vida es muy divertida en mi querida amiga. No entiendo ni siquiera, mi madre es muy divertida en todo el mundo. No entiendo ni siquiera, no entiendo ni siquiera, no entiendo ni siquiera, porque muchas personas han presentado la multa de la limpa. Por ejemplo, los japones, los rusos, los portugales, los hispanos, los arabos, los anglosos. Por eso, mi esperanza es muy divertida. No entiendes siempre a los cientos de la limpa y de la troma de los anglosos. No no sé siquiera, qué色os problems de mi querida amiga. Y tampoco sé mi ill responders, mi querida amiga, en rodar la televisión, ensin ochas deсонoo. No amigo deбы, fue más atrac la memorinda, la tsunami, desastro, poste de tu yaro en mi urbo accejo, muchas de las personas muertes en mi urbo, mi quer amigo. No se olviden de suscribirse a mis videos en YouTube, me vuelvo a uploadar muchas de mis videos en mi, mi quer amigo. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video!